... Ay, en Tandem, Fran Montesilvia Casasola, auténticas máquinas de matar, auténticos artistas. Pero amigos, desgraciadamente también, se convirtió en el refugio de Jane Webber, aquella que pasaba la historia como la terrible estranguladora de niños. Y creedme que es difícil contar historias como esta. Historias que reblandecen el arma más endurecida o el alma más incandescente. Sí, la historia de Jane Webber no es agradable. Todo ocurrió a principios del siglo XX, en un país deslumbrante, en la ciudad de la luz, un país donde los artistas se habían adueñado del Sena, donde pintaban en sus riberas, donde se paseaban en los barcos, pero también en un país donde afloraron mentes criminales, mentes perturbadas. En realidad todavía no se sabe muy bien cómo era la mente de Jane Webber. Sí, asesinó, eso es indudable, pero ¿qué la impulsó a matar? Y sobre todo, ¿qué la motivó a fijarse tanto y con tanto detenimiento en el cuello de aquellos niños? No se sabe bien a cuántos estranguló. Unos dicen siete, otros dicen ocho, otros nueve, algunos apuntan más. Pero desde luego, lo que ocurrió, además en una franja de tiempo muy estrecha, fue espeluznante. La sociedad parisina devoraba los periódicos. Cuando fue juzgada, todos querían saber más. Hablaban de la estranguladora, de la diablesa de París. De una auténtica criminal. Todo el mundo estaba temorizado. Nadie quería dejar a los niños solos. No estaban tranquilos. Puede ser que la estranguladora anduviera suelta. Esta noche vamos a contar algo sobre su historia. Pero tampoco vamos a apodigarnos en detalles. Porque yo os digo que todo es tan escalofriante que ni siquiera la radio, a veces, lo puede soportar. Jane Webber era distracción humilde. De distracción muy, muy humilde. Nació en 1875. Y pronto, viajó a París. Allí encontró a Marcel. Marcel Webber, el que tomó el apellido. Marcel era un hombre errático. Casi, casi vagabundo. Un hombre alcoholizado. Un hombre que mal vivía con alguna trampa por aquí. Alguna historia negra por allá. Y Jane no tuvo nada mejor a lo que agarrarse. Y se casó con Marcel. La vida fue muy desgraciada para ambos. Encontraron refugio en Montmartre, como tantos. De allí estuvieron. De allí recibieron el siglo. El luminoso siglo XX. La vida no era buena para Jane. Tuvo tres hijos. Pero desgraciadamente, y nunca se sabrá cómo murieron, dos de ellos fallecieron muy pronto. Casi, casi, casi como bebés. Algunos dijeron que fue la meningitis. Otros dijeron que fue una extraña forma de bronquitis. Eso sí, nadie tuvo la menor duda sobre las marcas rojas que aparecieron en el cuello de los niños. Dos de sus hijos habían fallecido. Y ella estaba muy alterada. Muy impresionada por lo que había ocurrido. ¿Acaso una floreciente esquizofrenia? ¿Acaso se había presentado el mal en todo su esplendor? ¿Acaso el mal se había adueñado de la parte buena de Jane? Lo cierto es que dos de sus hijos habían fallecido. Solo quedaba vivo Marcel. ¿Pero cuánto tiempo más? Nos encontramos en marzo de 1905. Jane está a punto de cumplir 30 años. Enluzada por la muerte de sus niños. Sí, realmente lo estaba pasando muy mal. Su alma estaba atormentada. No sabemos si por un sentimiento ya de culpabilidad por lo que había realizado. Pero, aunque ya os digo que nunca se pudo demostrar. Eran sus hijos. ¿Qué madre puede desear el mal para sus hijos? Sus cuñados, sus cuñadas, quisieron consolarla. Y para paliar de alguna manera la pérdida de los bebés, sus cuñadas, desgraciadamente, ofrecieron a Jane la custodia de sus niños. Ofrecieron a Jane ser niñera de sus niños. Eran tiernos cachorrillos. 18 meses, 3 años. Eran muy pequeños. Y Jane, en los primeros días, los acurrucó, les acunó, les contaba cuentos. Hasta que un buen día, un buen día, el 25 de marzo de ese año 1905, se produjo la fatalidad. Mientras la cuñada de Jane salía a las compras cotidianas, Jane se quedó con uno de los pequeños. Tenía tan solo 18 meses. Cuando la cuñada regresó de las compras, se encontró con una escena horrible. Jane, arrodillada en el suelo, llorando. Llorando. A punto casi del vómito. Y en la cuna, aquel niño. Y las fatídicas marcas rojas en el cuello. La desgracia llegó una vez más a ese hogar. Era la tercera pérdida. El tercer niño que moría en esa familia. Y curiosamente, Jane había estado cerca de las tres muertes. Pero nadie sospechaba lo más mínimo. Los médicos no supieron acertar con el diagnóstico de muerte. Todos empezaron a intuir que era todo lo de siempre. La bronquitis, una enfermedad extraña, una meningitis. Algo raro. El caso es que parecía que los niños habían muerto en medio de la asfixia. Que habían muerto asfixiados. Así que la cuñada no desconfió de Jane. Todo parecía ser el fruto de la adversidad. Y le confió la custodia de otro hijo. De tres años. Días más tarde, la incauta madre volvió a toparse con la misma escena. El pequeñuelo moría en medio de extertores. Una vez más, las fatídicas marcas rojas. ¿Era una plaga? ¿Era una epidemia? ¿Qué era? Jane estaba absolutamente conmovida. No sabía, no entendía, no daba frente a lo que estaba ocurriendo. Y posiblemente, Jane lo único que contaba era su realidad, la propia realidad que ella vivía. A lo mejor ni siquiera era consciente de lo que provocaban los pequeños. A lo mejor un afán desmedido, un cariño, un amor desmedido por los pequeños, la impulsaba a matar a esos niños. Un amor extremo de madre, extremo y contundente. El caso es que el cuarto niño en esa familia, en la familia Weber, moría. Para más inri, para más honroja del personal, los médicos no supieron en esta ocasión tampoco acertar con la causa mortal que dio el traste con la vida de esos niños. En medio de los funerales, en medio del enlutado general, Marcel, el hijo superviviente, también moría con los mismos signos. Entonces, era el tercer hijo que moría de Jane. Sus tres hijos habían fallecido. Dos de sus sobrinos. ¿Qué más se podía esperar? Todos sabían que Jane tenía algo que ver con las muertes, pero nadie se atrevía a acusarla con el dedo. ¿Era tan dulce? ¿Era tan amante, tan amorosa? ¿Quién podía sospechar? ¿Quién podía pensar que Jane matara a esos niños? El caso es que uno de los cuñados empezó ya a tener serias sospechas, sobre todo cuando murió el tercer sobrino. Jane se había quedado sin hijos y sin sobrinos. Todos los niños de la familia habían muerto. Y todos con esas curiosas marcas rojas en el cuello. Estamos en el año de 1905. Yo creo que ya era tiempo para saber que era un estrangulamiento y que no lo era. Bueno, pues los médicos estaban desconcertados. Finalmente, uno de los cuñados acusó formalmente a Jane Webber. La acusó como la causante de la muerte de sus hijos y de sus sobrinos. La noticia corrió como la pólvora por París. En el año de 1906 fue juzgada. Pero una vez más, la ciencia se alió con Jane Webber. Un médico prestigioso, un psiquiatra prestigioso de la época, la defendió oficialmente ante los tribunales. Dijo que pudiese que Jane estuviera embrujada, que estuviera hechizada, pero que nunca ella pudiera haber matado a esos niños. Que era imposible pensar que Jane Webber hubiese matado a esos niños. ¿Cómo una madre tan amorosa, tan cándida, tan dulce, iba a matar a sus propios hijos, a sus sobrinos? Los psiquiatras la defendieron. Y Jane fue absuelta. Como se había hecho tremendamente popular, aunque en París no se la veía bien, un hombre, un señor, el Messier Barboussac, la acogió en su casa. Y le ofreció el cargo de ama de llaves. A mí parecía que Jane se podía olvidar de todo. Que iba a redimirse, que iba a estar tranquila, que iba a olvidar tanta fatalidad. Lo malo fue cuando el hijo de este señor, un hijo de 9 años, murió. Murió y con, no os lo vais a creer, con unas curiosas marcas rojas en el cuello. Una vez más, le dijeron que fue meningitis, bronquitis, alma, bueno, lo que dices, ¿sabes? Era el año de 1907. La séptima víctima para Jane Webber. Este hombre la despidió, la expulsó de su hogar. No había acusación formal contra ella. Pero, desde luego, nadie podía soportar ya la presencia de Jane. Traía demasiado infortunio a la casa que visitaba, a la casa que frecuentaba. Otro hombre notable de la sociedad francesa, se apiadó de Jane Webber. Y en este caso, era nada más y nada menos que el director, pues una especie de protector del menor, una especie de director general de una asociación, de un departamento, un directorio, para la protección del menor. Jane Webber fue acogida, fue instalada, fue contratada por un orfanato. Un orfanato de niños, niños pequeños de 3, 4, 5, 6 años, huérfanos. La tuvieron que despedir, sobre todo cuando la pillaron infraganti, intentando estrangular a un niño de 6 años. Ya no había dudas, no había sospechas. Esta mujer estaba enloquecida, pero, una vez más, la suerte estuvo al lado de Jane. No hubo acusación formal. Todo el mundo es como si quisiera tapar el horror. Era demasiado terrible todo, como para que esta mujer anduviera por el mundo estrangulando niños. Pero nadie la quería parar. Nadie quería asumir que esa mujer estaba matando. O lo intentaba, por lo menos. Jane entró en desgracia. Jane se tuvo que hacer prostituta. Jane deambulaba por las calles de París y se alojó en una pensión. Nos encontramos, recordemos, en el año de 1907. Después de haber ejercido el oficio más antiguo del mundo, Jane volvió a la pensión. Pero no estaba contenta. Su vida no iba bien. Estaba desalumbrada por todo lo que había ocurrido. Había perdido a sus hijos y a sus sobrinos. Encima tenía mala fama, mala reputación. Todos pensaban que era una criminal. Incluso, algunos clientes querían de ella algo más que sexo. Jane seguía siendo hermosa. Jane tenía 32 años. Y esa noche, Jane llegó a la pensión. En la pensión, la patrona, la dueña de esas habitaciones. Una dueña que tenía un hijo. Esa noche llegó Jane. Entró en la habitación donde dormía el niño. Y sin pensarlo dos veces, lo estranguló. Lo estranguló una y otra vez. Seguramente lo mató a la primera toma. Pero siguió insistiendo. La patrona se despertó. Encontró a su hijo moribundo. Y Jane cubierta por la sangre. Porque el niño había expulsado sangre. Había vomitado sangre. Jane estaba terrorizada con el pelo revuelto. Con las ropas cubiertas por la sangre. Ya no había ninguna duda. Jane estaba absolutamente loca. Era una demente. Era algo más que una asesina. Había vuelto a matar. Jane no fue condenada a la cárcel, no. Ni siquiera fue juzgada. Se limitaron a recluirla en una institución mental. Porque entendieron que era una auténtica enferma mental. En la institución psiquiátrica de Nueva Caledonia. Allí fue recluida Jane Weaver. Y allí pasó sus dos últimos años. Los últimos meses de vida. En una institución mental de principios del siglo XX. Os podéis figurar cómo era el ambiente. Cómo era el panorama. Todo terminó en el año de 1909. Y terminó de la forma más cruel. Y más trágica que os podéis figurar. Porque Jane Weaver. Murió víctima. De sus propias armas. En una fría y gélida noche. Jane Weaver no pudo soportarlo más. Se levantó en medio de convulsiones. Expulsaba espuma por la boca. Estaba atemorizada. Con la carne a flor de piel. Con los sentimientos a flor de piel. Y en un arrebato. En un instante máximo de locura. En un instante emocional indescriptible. Con sus propias manos. Agarró su cuello. Durante minutos. Se estuvo estrangulando a sí misma. Al parecer. La agonía fue extrema. La agonía fue terrible. Pero no cerró en el empeño. Lo siguió intentando. Hasta que finalmente. Lo consiguió. Jane Weaver. Moría estrangulada. Por ella misma. Se suicidó. De esa curiosa. Y cruel manera. La muerte que había dado a tantos niños. Se la dio a sí misma. Por eso. Es difícil pensar que Jane Weaver fuera una asesina. Si que es cierto. Que estaba muy mal. Era una enferma mental. Pero que extraño comportamiento. Que extraño mecanismo operó en el cerebro de esa mujer. Y su final trágico. Yo creo que es muy significativo. Morir de la misma manera que mataba. Ese fue el final. Esa fue la vida. De la estranguladora de niños de París. De Montmartre. Ese fue la historia de Jane Weaver.